¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 caso con excesiva generosidad, que yo agradezco profundamente. Pero la circunstancia del tiempo que me queda me hace aprovechar el tiempo que yo puedo. Y por eso es que les quiero decir algunas palabras, sintiéndome muy honrado de compartir con Paco, con Lucho Bedoya y con Lucho Bedoya y su homenaje. Ahí es donde me vincula muchos años de vida. A mi lo que sabe, que es un honor para la filosofía peruana y para la cultura del país, lo conocí de niño, siendo un escolar y después nos veíamos con frecuencia y en todos los tiempos de Chocica. Lucho Bedoya, hermano de Fernando, gran líder de la prensa, lo conocí también cualquiera escolar y luego algunas veces nos encontrábamos en distintos caminos, pero orientados siempre hacia el mismo norte. Yo creo que esta ceremonia tiene un significado muy especial. Estamos viviendo en una universidad cuya inspiración en el siglo XVI fue de un hombre que en su juventud fue un guerrero, pero que tras un milagro de las heridas que recibió en Pamplona y el recorrido que hizo del mundo conocido. Ese entonces fundó la orden de San Ignacio de Loyola. No hay que olvidar que a esta orden pertenecieron peruanos cruces, de los padres de los padres jesuitas, como Vizcardo y Guzmán, precursor de la independencia y el primer mensajero de la unidad continental. Ignacio de Loyola fue un guerrero, pero fue un santo y esta universidad tiene que recoger el mensaje del guerrero convertido en una acción en voz de una guerra por la justicia y por la libertad que hemos conquistado. Tenemos que recordar el Ignacio también su capacidad de enseñanza, que defendió a través de su orden por toda América, por todo el mundo, desde China hasta Paraguay, en las visiones especiales. No olvidemos que cuando en una universidad, en un centro de estudios, se tributa un homenaje con el que hemos participado y participamos a un peruano, y luce a Fernando de la UNED, tenemos que reconocer en él, de Chubet, que lo consagran también como un guerrero por la libertad y la justicia, y quizás sin tanto, en el amor al Perú. Tanto hay de la Torre como él, y como otros ilustres peruanos, bregamos por superar las discrepancias que a veces se convierten en odios. Y recojo del discurso, de su discurso, una frase, dice que hay que invocar las grandes coincidencias. Esa frase de invocar las grandes coincidencias es la que yo repito en este momento, y si quizás corresponda a las universidades, iniciar un gran movimiento para que en 1911, tan lejano y tan cercano, en ese 1911, pudiera haber un movimiento que fuera la expresión sociológica del espíritu universitario, que analice los programas de los partidos políticos, que analice las propuestas de los distintos sectores políticos, y logre, dentro de la imparcialidad universitaria, logre establecer las grandes coincidencias que constituyen una garantía para el próximo gobierno, y en aquello que está en el acuerdo, no hay oposición, sino respaldo de aquello que es un pensamiento común. Gracias, señor presidente, gracias señor rector, ojalá estas varias palabras sirvan para recoger lo que estoy diciendo. Además, ya no soy yo para discursos largos, pero sobre todo, que me duele la espalda. Entonces, confío en un gran movimiento universitario, en un gran movimiento de la cultura expresada en la universidad. Buscamos en qué coincidir para ser un gobierno, sea que sufre, muy fuerte, que honre la memoria de Fernando de la Bundesliga. Gracias.